Bueno, a mí me da mucho gusto encontrarme en la calle, una maestra, con usted la cantidad de niños. ¿Cómo está maestra? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Marisa Ayala. ¿De qué escuela? Escuela Mariano Michelena. Oiga, ¿cómo le hace para controlar a todo esto? Pues trabajando, echándole ganas y que tengan interés por lo que vamos a ver. La vi salir del Palacio Judicial. Ajá, sí. Fuimos a ver una exposición sobre el himno nacional. Todo desde cuando empezó la sala audiovisual, cómo se ha ido desarrollando el centenario. Estuvo muy interesante. ¿Y en este momento hacia dónde se dirigen? A la escuela. Ah, ya van a la escuela. A la escuela a seguir trabajando. ¿Cuántos niños lleva usted a su responsabilidad? La responsabilidad son 30 y vienen otras dos maestras atrás, cada uno con su grupo. Somos de quinto grado. Muy bien, ¿no? Pues maestra, felicitarle porque de pronto criticamos a los profes, pero a mí me da mucho gusto. Ahorita cuando la vi salir, dije no, no me pierdo la oportunidad de saludarla. Felicidades, maestra. Gracias, muchas gracias. Felicidades, niños. Felicidades, niños. Gracias.